Nos sorprendía que uno de los autores más leídos y más premiados de toda la historia de género, de la literatura fantástica, no se hubiera tocado de una manera más seria. Nos apoyamos un guión basándonos, inspirándonos en sus obras, sin coger ningún libro en concreto, sino simplemente hacer una recopilación de todas sus ideas más importantes, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos la guerra. Tenemos un problema serio. No hemos querido provocar infartos, va a encontrarse una historia de terror clásica, romántica, y que presenta un universo que hasta ahora nunca se había tocado en cine, al menos en España, que es HP Longra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la mujer ha desaparecido. Yo creo que es una mezcla entre serie B y el cine más comercial, pero sí que creo que es algo arriesgado. Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. Pues Nicolás es contratado para no descubrir un crimen, digamos. Estos son Leonor y Lázaro Valdemar. Y este es su diario. Leonor regentaba un orfanato familiar en su propia casa. Adoptan niños, ¿no?, en la casa, pero ellos mismos no pueden tener hijos. Y este es un poco el punto, el problema principal de la pareja. Entonces van más allá de intentar conseguir el dinero de una manera lógica. Pero Lázaro era confiado y olvidó completamente la primera regla de todo buen ilusionista. Hay que mejorar constantemente los trucos. El 50% de las aportaciones que reciben. Me llamo Aleister Crowley. He venido desde muy lejos para conocerle. Le plantea un mundo completamente desconocido. Oscuro. Oscuro y... Ahí empiezan los pactos con el diablo. Exacto. Tengo que ver cómo decírselo a Leonor. Dame tiempo. Cree que uno de nosotros es el vehículo para encontrar esto que busca, ¿no? Tu casa está llena de energía espiritual. En pocos días se va a producir un acontecimiento insólito. Un eclipse de luna total. Está Abraham Stoker, está Alice y Borden, Alice de Crowley, Bergoon. Siempre me ha parecido interesantísimo, de cara a hacer una película de ficción, introducir algún elemento histórico real, porque le da un poquito mayor de veracidad. Existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo, el rito de Dunwich. He tomado la libertad de anotar las peticiones en este pregamino. Si alguien quiere cambiarlas, este es el momento. Si algo va mal, puede ser muy peligroso. Y lógicamente, algo va mal. ¡Claro, maldita sea, despierta! Y el ser que estamos invocando no aparece, sino que aparece otro ser malo. Maligno. Muy maligno. No la cuentes tú. No, no la cuento, no la cuento. Y luego, pues, en la segunda película se muestra el presente, los restos que ha dejado esta historia en la memoria de esta gente. ¿Qué queréis decir? La primera y la segunda película yo creo que son géneros totalmente distintos. También con una fotografía creo que muy distinta y con un ritmo muy distinto. Quizá parecería otro director, incluso. Bueno, trabajar con él ha sido una absoluta gozada. Era una maravilla de persona. Y Paul ha sido para el cine fantástico un mito. De hecho, en Estados Unidos se le considera el único mito vivo junto a Christopher Lee. Que queda, bueno, ya no. Decía que esto era para él como sangre para el vampiro. Estaba totalmente adicto a su profesión. Hay pequeños homenajes en la película, bastante escondidos. Hay uno a Tesis y, bueno, hay un homenaje, claro, a Nosferatu y otro a Paul. A Paul no así. ¡A la avenida! ¡A la avenida! Es un experimento diferente en España. Es una película sin subvenciones. Es una película que puede dar pie a hacer una industria nueva. Creo que es la primera vez que se hace una saga de género fantástico, una superproducción en dos partes, que tiene efectos especiales importantes. Es mucho más barato hacerlo así, es más rápido, es más fácil, es práctico. Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Cómo quiere que duerma tranquila esta noche si no me lo cuenta? Si se lo cuento, no podrá dormir de ninguna forma el resto de su vida. Después continúa a ir una segunda película. ¿Qué habrá que ver? ¿Qué habrá que ver? ¿Qué habrá que ver?